¿Cuándo fue la primera vez que fui con mi médico, lo encuentro estudiando qué era lo que yo tenía? Él se estaba especializando para poder atenderme a mí. Nunca me voy a olvidar la primera vez que conocí a mi doctora, que me abrazó. Mi papá era una persona muy fría y ella nos enseñó a tener más cariño, afecto y amor. Al principio con mi doctora teníamos muchas videollamadas y entonces como que nos decía una receta para que yo cocinar eso y comer algo sano. Pediría gracias por cuidarme de que era chiquito y de estar siempre a nuestro lado. Me ha enseñado que no me tengo que ofendir. Siempre hay que luchar, hay que buscar las oportunidades, hay que seguir insistiendo. Agradezco a todos los médicos por siempre escucharnos y estar para nosotros a toda hora. Que la pasen bien y que tengan un feliz día y un buen día.